Pasión Lugiblanca.com.m Mándame Caxista, estamos con don Ernesto Tinajero. ¿Cuál es la sensación? Este logro ya en primera división, ¿cómo lo sienten? Pues bueno, es algo diferente al ascenso. Estamos muy contentos porque hemos trabajado mucho en desarrollar el equipo y como que hemos logrado un equilibrio entre la gente joven y la gente experimentada y a pesar de que la crítica nos dice que no tenemos un buen equipo, el equipo funciona muy bien. Entonces es una inyección de gasolina para seguir trabajando, tener contenta la afición que es lo que nos interesa y el equipo está muy contento y quedan tres fechas para la liguilla, esperamos a ver si podemos entrar en ella. ¿Esto parecía un paso lógico en la evolución del equipo desde que ustedes tomaron la administración? ¿De verdad llega en el momento en que el Necaxa lo buscaba? Yo creo que es circunstancial. El equipo tenía, cuando entramos en el ascenso, tenía muchísimos jugadores, unas instalaciones de un primer equipo en un equipo de ascenso, un estadio de lujo en un equipo de ascenso, entonces tenías como que la plataforma para hacer todo y fue más fácil. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue para Necaxa? Pues queremos ser campeones de la liga, vamos a ver cuánta edad. Tenemos un equipo, una buena base, estamos haciendo un trabajo para invertir cuatro veces más en fuertes básicas. Un edificio que complementa el que tenemos para meter a más gente para tener cantera. Muchas felicidades don Ernesto, que lo pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hermandad, estamos con Gerardo Esquivel, figurón, leyenda del equipo de Necaxista. ¿Cómo se vive este triunfo desde la banca? Digo, bueno, es una sensación igual con la misma alegría, sí, pero yo creo que más alegría te da ver a tu equipo, a la gente que diriges, a la gente que aprecias, a la gente que entrenas, pues llevarla hasta un título yo creo que es algo que nos motiva y nos llena de orgullo, ¿no? Eso es lo más, para nosotros es una gran satisfacción, que nuestro trabajo, bueno, pues de alguna manera se vea reflejado en los muchachos, ¿no? El trabajo, precisamente, de semana a semana, es lo que les trae acá. ¿Cómo fue el proceso de vivir esta copa, de jugarlo con jóvenes, a llegar a hoy con el equipo titular, todo por sacar el título y lo logran? Pues sí, fue un proceso complejo, no te creas, pero bueno, yo creo que desde un principio creo que fue una virtud y un acerto de Nacho que siempre le fue dando importancia, no solo a la copa, sino a cada juego que hace Necax, ¿no? Entonces, yo creo que es el resultado de un buen manejo y creo que eso en gran parte es de Nacho Ambrisa. ¿El manejo del grupo cómo lo llevan? Digo, por ejemplo, el caso de Józcar, que nos despertó mucha polémica, que lo vemos toda la copa y para este partido meter a Marcelo, esas sesiones no son fáciles, ¿cómo lo manejan en el grupo? Por eso tenemos un gran entrenador, vamos a preguntárselo a él, que él es el que en esas decisiones realmente lo ha hecho con una gran categoría, lo ha hecho pensando primeramente en el grupo, por supuesto que se hieren susceptibilidades, por supuesto que hay gente que lo merecía también, pero bueno, a veces en el fútbol hay que ser fríos, este era el equipo que mejor nos podía representar, sin menospreciar a los demás, porque creo que también nosotros lo hubieran hecho muy bien y al final creo que tuvieron su recompensa, Mario entró y nos ayudó y siempre mostró una gran actitud, siempre positivo, Józcar desde la banca siempre apoyó, Javi Baez que también merecía estar, Martín que también merecía estar, bueno, y entraron y apoyaron, y bueno, somos campeones y todos, no solo los que entraron, sino todo el club. Y en lo personal de aquella del 94, 95, de esos triunfos, ahora vivirlos con Necaxa nuevamente, pero desde la banca. Pues sí, me trajo muchos recuerdos y me hizo llorar, yo creo que me entró la nostalgia de saber que este equipo, aparte que lo quiero, que lo amo, ahora puede empezar un ciclo triunfador, igual que fue el anterior. Muchas felicidades, profe. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Laura. ¡Fuerza, rayos! Acción rojiblanca. Felipe Gallegos, después de ser campeones en ascenso, llevas todo este proceso con el equipo, ¿qué se siente ahora este título en primera división? Es un orgullo, ¿no? Es un orgullo ser campeón con el Caxima en primera, me han tocado ser campeón en ascenso, pero el equipo viene trabajando bien, tiene un proyecto que viene desde hace mucho tiempo haciendo bien las cosas, y esto con el año positivo que hemos hecho. Así que ahora pensemos en lo que viene en liga, que estamos a punto de meternos en liga, y este título dedicado a la gente, que lo viene a apoyar. El mensaje para la gente. Sí, gracias a ellos, que lo viene a apoyar, día, semana, entonces, no, gracias, gracias, y todo para ayudarle. Muchas felicidades, Pipe. ¡Fuerza, rayos! Pasión rojiblanca. Hermandad, estamos con Matías Fernández, Matías, no tocó estar, pero esto sin duda es un logro de todo el equipo, ¿cómo te sientes? Estamos muy contentos, de verdad, todos han participado en la Copa, así que es un triunfo de todo, así que estamos muy contentos, le damos la gloria y la gracia a Dios, porque estamos seguros que él nos regaló este triunfo, esta Copa para el Negax. Habemos quienes pensamos que ese gol en Pumas, en CEU, nos da vida, y es lo que nos tiene a final de cuentas hoy acá, ¿cómo te sientes al respecto de eso? Yo creo que todos aportamos, todos, algunos con goles, otros con sacrificio, con entrega, así que somos todos partícipes de este triunfo, que es muy importante. ¿Esto ayudará para darle más empuje al equipo, hacia la liguilla? Obviamente, esto ayuda, te da confianza, es un triunfo, es un título, así que, como dije antes, darle la gloria y la gracia a Dios por este triunfo. Muchas gracias, felicidades, Matías. Hermandad, seguimos aquí en la cancha, de la victoria con Martín Barragán, Martín, se te dio finalmente, esta revancha futbolística personal, contra Toluca, ¿cómo te sientes? ¿Qué te sientes de traer esa medalla ahorita en el pecho? Muy contento, muy feliz, la verdad que estoy muy emocionado, por esto que se logró, y sí, como tú dices, las revanchas te dan muchas cosas, hay momentos malos, hay momentos buenos, y ahora nos toca vivir el momento bueno que es campeonar, y ahora a dar la felicidad esa que se nos está dando. ¿El mensaje, esa afición que cuando entras de cambio, te recibe como te recibe, que se siente ahí? No, mucha ilusión, mucho entusiasmo por hacer las cosas bien, para que me sigan recibiendo así, y que ellos estén felices con nuestro trabajo, y con el mío en especial también, para que vengan a cada partido, y nosotros enfocarnos más en darles buenas alegrías. ¿A quién va este título? ¿A quién se lo dedica? A mi niña, a mi esposa, a mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis amigos que están aquí, la verdad que es un logro de todos ellos para mí. Muy bien, y allá la mira, en la liguilla, ¿ahora cómo lo van a analizar esto? No, pensar en lobos, primeramente ir a ganarles, y después lo que viene, hay que ir partido a partido, para buscar la calificación. Muchas felicidades Martín. Muchas gracias. Hermandad Mecaxista, seguimos con Rubén. Rubén González, ¿cómo estás? ¿Cómo te cienes ahora? Estoy feliz, estoy, como lo he dicho ahorita, viviendo un sueño aquí con Ecaxa, estoy agradecido, y gracias a Dios se nos dio el resultado. ¿Te toca abrir este torneo, en una actuación que te catapulta, que te lleva al primer equipo, y ahora cerrarlo con esta final, como que abrir y cerrar el ciclo, ¿cómo te sientes también al respecto a eso? No, la verdad, no sé cómo explicarlo, estoy feliz, la verdad, desde que llegué no esperaba, ahora sí que no esperaba tanto, ahorita se está dando todo, y es un sueño, ¿no? hecho realidad. ¿Esto servirá como empujón para llevarnos a la liguilla? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo siente el equipo? Claro que sí, es un embrión, ¿no? Que ocupamos también para, para la liga, ¿no? Ya mañana estaremos pensando en lobos, y Dios quiera estarnos metiendo en liguillas. ¿A quién va dedicado este triunfo? Va dedicado a todos, ¿no? Desde mis papás, hasta el cuerpo técnico, mis compañeros, porque pues desde todos, este torneo, ¿no? Todos hemos estado luchando por esto, y ahorita se dio. Muchas felicidades. No, gracias. Hermandad Rencaxista, Pasión Regi Blanca, estamos con Claudio Riaño. Claudio, ¿cómo estás aquí en el festejo? ¿Cómo te sientes? ¿Te vemos bien? ¿Ya estaremos pronto viéndote en las canchas? Sí, sí, muy contento por mis compañeros, el compromiso que ponen en cada juego, se ve como se matan en cada pelota, así que, feliz, feliz, la verdad no me tocó jugar ni un minuto por la lesión, pero, orgulloso de estar formando parte de este equipo. ¿Cómo has visto al grupo? ¿Cómo lo ves de cara ya a la siguiente meta que tiene que ser la clasificación a la liguilla? El grupo está muy bien, se viene mostrando ya hace varias fechas en la liga y en la Copa ni hablar, y bueno, y esto es un envenen anímico más para tomar las últimas tres fechas del torneo con todo y lograr el segundo objetivo. Oye, un regreso con gol, ¿no? ¿Y te encargo? Ojalá, ojalá, si Dios quiere, sea primero regresar con mucha salud y después, bueno, tratar de volver a convertir. Pues muchas felicidades, Claudio. Muchas gracias. Fuerza Rayo, pasión rojiblanca. Seguimos acá en la cancha del Estadio Victoria con Roberto El Piojito Alvarado. Señor Don Piojo, ¿cómo se siente usted ahora con este título ya en sus vitrinas personales? No, la verdad que me siento muy contento, estoy muy emocionado, la verdad que desde que llegué en la casa tenés ilusión de poder ganar algún trofeo y la verdad que estoy muy emocionado, muy contento por eso. ¿Y en qué momento en tu carrera, digo, ¿tienes qué, ¿tienes 19, 20 años? 19 años, sí, y la verdad que... ¿Qué es esto? La verdad que yo creo que muchos quisieran estar de mi lado y yo por eso siempre trato de aprovechar al máximo y la verdad que estoy muy agradecido con Dios con la vida porque me permiten jugar fútbol y qué mejor que acá en el Caxa y poder salir campeón de la Copa. Y atreverte a hacer estas cosas contra un rival de nombre, ¿no? Venía el líder de la tabla general. Sí, la verdad que nunca te tienes que achicar, sea el rival que sea, les jugamos en la liga, empatamos y la verdad que un equipo muy bueno, un partido muy complicado que bueno, ahí al final por un error de ellos, cae el gol y pues la verdad que nosotros nos vamos muy contentos a casa y ojalá sea el primero de muchos acá en el Caxa. ¿El mensaje para la afición? No, pues que nos sigan apoyando, la verdad que... Muy emocionante escuchar a toda la gente cantar en el estadio, o sea, me ponía la piel chinita y yo creo que eso me motivaba bastante para seguir haciendo bien las cosas y la verdad que muy buena afición la de Necaxa. Roberto, muchas felicidades, que se den muchos más. Gracias. Hermandad, seguimos aquí en la cancha del Estadio de Victoria, estamos con Marcelo Allende, señor don Marcelo, ¿cómo se siente este título? ¿Cuántos años tienes, mano? A ver. 19. 19. Sí, no, nada, la verdad muy feliz, muy contento de llegar acá y lograr este objetivo, creo que el grupo lo hizo muy bien y nada, lo vimos, salimos campeones, justo campeón y nada, muy feliz ahora a celebrar y a pensar en entrar a la Liga que es algo que queremos todos. ¿Cómo viste tú el proceso de este equipo, de los primeros partidos, de este primer partido con Zacatepec? La locura, los goles, después fue un poco complicado ya salir, ¿cómo te sentiste tú en todo este traje? Sí, no, muy dura, la Copa es muy dura, los tiempos de ascenso son muy complicados de ir a jugar a sus casas, es algo que en realidad es muy pesado, así que nada, feliz por haberlo llevado adelante y nada, llegar a una final y ganarla contra un equipo como Toluga, que es el puntero de la Liga. Nada, nos trae, nos lleva, nos tiene muy contentos, muy satisfechos del grupo que lo está haciendo muy bien. ¿El mensaje hasta Chile? Nada, muchas gracias a mi familia que siempre están conmigo, a mis familiares, a mis primas, a mis tías, a todos, que es para ellos, que sin ellos no estaría compitiendo acá y entregando todo a mí, así que nada, la Copa y las medallas es obviamente para ellos, se la dedico completamente. Muchas felicidades, Marcelo. Mira, primero, antes de contestarte, quiero agradecer a Dios por darme esta buena oportunidad de levantar un título para mis jugadores, para la afición, para la directiva, y te digo, agradecido mucho con Dios de esto. Y después, es cierto, el partido fue muy complicado, yo creo que por momentos ellos nominaban, por momentos nosotros, por momentos se volvió de ida y vuelta, yo creo que fue un partido, como se tiene que jugar las finales, con mucho orgullo, con mucha dignidad, los dos equipos defendiendo un estilo que normalmente ellos manejan, que nosotros manejamos, o como tú dices, que le hemos ido encontrando esa buena conexión con Víctor, con Carlos y con el Piojito, y te digo, hoy, la verdad que simplemente aplaudo a mis jugadores, que tuvieron la ilusión, se resolvió a través de un octogol, pero creo que también merecemos haber sido campeones. Pues, ojalá y que sea el primero de muchos, o el segundo de muchos, ¿no? Eso es trabajo, es dedicación, es profesionalismo, es entender que también la directiva hace un esfuerzo por armar un buen equipo, que el jugador está comprometido, yo le he pedido mucho que defender estos colores, los tenemos que defender a muerte, así lo han entendido, y hoy, bueno, esperar, te reitero, voy a festejar, porque también es bueno festejarlo, pero también ya mañana pensar en lo que es Lobos. Sí, digo, déjame ver cómo Piojito por ahí me salió con una pequeña molestia, Dieter también trae una molestia en el aductor, en el calentamiento le dolió el aductor, entonces ahora déjame ver de aquí al sábado, que pararé tantito al equipo y viajaremos, con qué hombres tengo, pero necesitamos salir, necesitamos ganar, eso te lo puedo asegurar, porque si no, se nos va, se nos vamos, nos alejamos mucho de esa zona, de ese punto que hay muchos equipos, que podemos aspirar a calificar. Vuelto, reitero, agradecido con Dios, de verdad que me da esa posibilidad, la otra vez, justamente, ayer, ayer en la conferencia de prensa, comentaba algo cristante, que era bien cierto, hay muchas veces, como tú como jugador, juegas 15, 16, 18, o hasta 20 años, y no hay la posibilidad de llegar a una final, ¿no? Hoy, imagínate, yo que afortunado me siento de poder haber hecho como jugador, llegar a una final de copa con este club, y hoy como entrenador, mi primera copa o final dentro del fútbol mexicano, entonces te digo, doble orgullo, pero más que nada, yo creo que es también para la afición, de verdad que es de todo corazón, saben lo que significa para mí, ustedes, Necaxa, y por dentro te puedo decir que estoy muy contento de que le hayamos dado un triunfo a esta afición.